Hola, bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Bueno, hoy, a ver, la facha Cuando estoy con esta facha, ya sabéis lo que toca a día de fachas Y bueno, creo que es justo A veces hago gestos que parezco que estoy jorobadita, eh Bueno, creo que hoy es justo Ayer ya vimos la pigmentación, lo hice como lo hice porque tenía prisa y todo el rollo Bueno, y creo que hoy es justo darle una oportunidad a la otra paleta Revolution Pro, que esta es la azure Eh, sí que es verdad que estos colores son más mates Más mates, veis, hay menos con brillo Entonces, creo que igual esta defrauda, o no nos defrauda o defrauda menos No lo sé Por lo tanto, pues nada, vamos a... voy a hacerlo Voy a hacerlo un poquito mejor que ayer O por lo menos intentarlo, eh Yo siempre lo digo, intentarlo Aquí, que si no, después... Menudo truño de maquillaje Sí, lo sé, sí, sí, lo sé Si lo sé, sí, lo sé Si alguien me lo dice, que no me lo ha dicho nadie, eh Que no me lo ha dicho nadie Pero igual, alguien lo dice y lo sé Soy consciente Pero bueno, yo lo intento Me parece que intentar las cosas sea esto Lo que sea en la vida es de ser valientes Y yo soy una valiente Sin progresiva Bueno, hacemos esto y ahora Hoy lo voy a sellar con mis favoritos ¡Ay, no, por favor! Mi marido, luego lo llamaré Dirá esta... Luego lo llamaré ¿A que me vuelve a llamar? Porque me llaman muchas veces al día Preguntándome cómo estoy Cómo van las cosas Y si le cuelgo O no le contesto Se queda así un poco Un poco perdido Pero bueno, no pasa nada Y como no le he quitado voz Pues ahora voy y le quito voz Ya está, esto Ya está Problema resuelto ¿Veis? No tiene arreglo Bueno Lo he sellado con esto Y vamos a empezar Porque si no, será ineterno Voy a utilizar esta otra Esta es diferente a la de ayer ¿Veis? Ese pack que os dije yo Para ver si puedo hacer la sombra de transición Es un poco más larga No voy a ver No sé si podré Bueno, voy a hacer la sombra de transición con este Que se llama Este se llama Timeless En inglés Timeless Timeless Pues nada Vamos a coger Pigmentación de momento positiva Como tengo aquí el espejo grande Le quito el exceso en el espejo Si me oís Es porque tengo el espejo grande Y entonces lo hago ahí Mi gata sigue bramando Pero me da igual No la oigo De vez en cuando oigo algo Y es curioso Porque después Voy ahí con ella Ahora está en el salón Con Luni Luego voy ahí con ella Y se me pone Al ladito Lo que sea Se me pone al ladito Y calla Yo creo que es que me echa de menos O pienso que me he ido De verdad Es que la tengo Está muy apega a mí Y se ve que dice Dos meses o por ahí Y lo venden también Creo que en farmacias La revista me costó Dos euros Con esto Y esto creo que vale Cinco o seis O sea que si no Lo vuelvo a regalar No lo repondré Porque hay más Bueno Ya tenemos esto colocado Voy a dejarme esto Por aquí Y ahora pues nada Como siempre Vamos a tirar Por los más difíciles Que son los azules Y lo voy a hacer No porque quiero hacerlo Sino para O sea si Quiero hacerlo Pero aparte es eso Que quiero Porque son los más A ver qué pasa Con la pigmentación Vale Voy a coger primero Vamos a ser estridentes Y voy a coger este Que se llama Océana 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 Sí Océano Océano Sé que estás por ahí Océano es una chica Que está suscrita Por cierto Y está en mi grupo Desde que empecé Y vive en Alemania Y nada Es muy mona Es muy guapa Y yo empecé Así a hablar Le digo Hola Océano Me de mar Ah una chorrada Por no callar Ya veis Bueno Quiero que veáis Que de momento A ver Pigmenta Mirad Cierro Es que sabéis Que pasa que he estado Ajustando Para que veáis bien Las pigmentaciones Y todo en la cámara Porque a veces No sé cómo poner el ojo Pero bueno Quiero que veáis Que veáis Aquí ha quedado Un vacío Pero bueno Si lo trabajáis Un poquito Creo que esta Este tipo de paleta Es eso Voy a coger otra vez Me voy al otro lado Este tipo Las mejores Las mejores son Las mates Yo Las mates Se trabajan mejor O sea Por lo de ayer Lo que estuvimos viendo ayer Yo también digo mucho Sea Os habéis dado cuenta Y E Lo quería decir Os habéis dado cuenta Que digo muchas veces E Pues Es que aquí Donde yo vivo Se dice mucho Eso El E Se dice Y al ser valenciano parlante Se utiliza mucho el E El DGS Tenemos DG Y por eso lo digo Tanto Diréis Siempre está diciendo E Pero que vamos Que es por eso ¿Sabéis? Por al ser valenciano parlante Dicen Dicen Yo eso es lo que Lo que dijeron Que el que Es valenciano parlante Tienen el cerebro Las conversaciones Las palabras en valenciano Y cuando las traduce al castellano Y las va traduciendo al castellano Según habla Pero piensa en valenciano Bueno chicas Mirad El azul Como está pigmentando Es A ver Aquí está la cámara ¿Veis? Voy yo aquí acertando Atinando Se ha quedado ahí Se ha quedado clavado Quiero que veáis La exageración ¿Sabéis qué pasa también En mis ojos? Que a lo mejor uno dice Subes más que otro Pero ¿Sabéis qué pasa? Que de nacimiento Aquí tengo Aquí Aquí Un bulto Ay aquí se ve que me ha arañado Algo me ha pasado aquí Tengo un bulto en el hueso Mucho Creo que lo tiene mucha gente Un bulto en el hueso Es curioso Yo lo digo Estoy tan bien hecha Que estoy deformada Estúpida Podéis decirlo en comentarios Vead es estúpida Pero oye Por no callar Yo no callo Me lo dice Tú callar No callo Pobre pongo la cabeza Cuando viene como un bombo Y él es calladito Y le pongo la cabeza Yo sé que le pongo la cabeza Como un bombo Pero bueno Vale Ya hemos visto La pigmentación de esta mate De esta mate Que no está mal Vale Ahora lo que me quiero ir Vamos a irnos a una con brillo Pues nada Le vamos a dar Para que no sea tan cantoso Voy a coger esta Esta creo que sí que va a ser La voy a coger La voy a coger con una lengua de gato Pero me parece a mí Que habrá que mojar Vamos a tener que mojar Se llama Element Para que luego no se me diga Que no diga el nombre De las sombras De las sombras Y la vamos a colocar Ole Mirad esto Por favor ¿Veis como se está quedando? Esta es paleta Sí ¿Veis? ¿Veis como nunca se sabe? Quiero integrarlo Quiero integrarlo ¿Qué? Intégrate Intégrate Sí, sí, sí A mi brillo Mirad Se integra Y el azul Del párpado móvil Es que quiero ponerlo En plano así El azul del párpado móvil Coge el glitter Que le he puesto Este es el este Element Oye Queda muy Me gusta Me gusta A ver La pigmentación Se está portando muy bien Se está portando muy Lo pongo primero Mirad A toquecitos Primero quiero Para que se quede Bien pegadito Y después ya Lo difumí Se deja difuminar Me encanta Me encanta Porque hay otras Tengo otras Que son más pesadas Y entonces ya sabéis Que hay que ponerla Con los dedos Bueno Eso lo sabemos Todo el mundo La tenemos que poner Con los dedos Y es un poco más Incómodo A mi me gusta mucho El pincel De Daco Me gusta menos Pero bueno Sigo con el Element Sigo con ella Uy 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 Que profesional Me estoy haciendo Y ahora que estoy Que voy a buscar Lo de las fotos Y todo Y las entradillas Yo cuando Me empeño en algo Soy doña RQR Vale Para que veáis La pigmentación De esta paleta He utilizado Oceán Que es Esto Y la de arriba Y la de arriba Y la transición Quiero que veáis Que se ha quedado Clavado Con el botecito Mirad Yo os dije Que no lo quería tocar Porque así se queda Más Se me queda Más Solo utilizando Estos colores Y después Yo sí que normalmente Que me lo hago Que me lo habréis visto Hacer muchas veces Lo difumino todo Normalmente Como ya está Demarcado Del bote Hacia adentro La estoy oyendo Au Parece un niño Au Au Que Au Au Que au Veis Lo difumino todo Y se va un poquito No se queda tan Pegado Vale Y ahora me voy a iluminar Un poquito El arco Y voy a utilizar Pues este Este Lo voy a utilizar Porque es específico Para ese Con esta brochita Lo voy a ver A ver que tal Voy a quitar un poquito Correcto Muy correcto El color Muy Tengo las cejas Para hacer Y no me las quiero hacer Con este espejo Porque me deprime Se ven unos pelos Que digo Voy a cerrar Lo del pan de molde Os lo digo Se ven unos pelacos Pero Es que es poblado Pitufo La pitufina Por ahí Bueno A ver Mirad Veis Es en azules En una morena También O sea que no No desdice O sea si queréis Esto se puede difuminar Más Una morena Tizona Como yo Con azules Pues no pasa nada Le hemos metido El dorado Vale Conclusión De momento De momento Mirad Se ha pigmentado Muchísimo Veis las paletas Como no Voy a ponerme Este rímel Mirad Que cepillo Más gordo Es Es inmenso Pero esto A mi no me molesta Porque Las que tengáis Pestaña Que no os importe Y rizada Como yo Porque claro No os acercáis A lo que es El ojo Hay un pelo Da igual La ventaja Que tenemos Las que lo tenemos Rizada Es que podemos utilizar Ese tipo de cepillito O sea que no es porque Por eso Porque al ser rizadita Ya no tocas El ojo El cepillo Te da igual Este es de Sensilis También lo regalaba Una revista Veis Yo lo rastreo Todo Todo rastreado Vale Ahora Como es en azul Pues vamos a estrenar El lápiz De El último que me compré De Druni De al lado de mi pueblo Pues lo vamos a estrenar Y me lo voy a colocar Ya sabéis Yo siempre Por bajo Y además Viene muy bien Porque unificamos Con la sombra Azul de arriba Yo hasta mitad de ojo Hasta mitad Yo no llego al final Nunca llego al final Porque me cierra el ojo Y se me ve más pequeño Mirad ya el efecto óptico ¿Lo veis? Enseguida se ve Y blanquea ¿Veis como se ve de blanca La bola? Se ve muy blanca Y si encima Le meto este Dentro Y dentro Ya sabéis Que yo le meto este Y me lo hace más grande aún Bueno Me lo hace por el efecto óptico No porque los tenga ¿Veis? Se ve más grande todavía Las pestañas de abajo Normalmente Ya sabéis que Rara ver Rara rara ver Me las hago Hoy lo voy a hacer completo Va No voy a salir He salido Antes Llevao unas fachas He salido Con gafas de sol Porque He ido por tabaco Sí Soy fumadora He ido por tabaco He ido con gafas de sol Yo digo Dios mío Que me vea Pues Como esto es un pueblo Ya lo dije una vez Te dicen Ay No has dormido esta noche Te veo mala cara Pues no Es que no llevo maquillaje Me da una rabia Que me lo han dicho Más de una vez Voy sin maquillar Y Ay Que carusina Carusina Anda Carusina Anda Que fueron niñas De los años Que no me he puesto maquillaje Nos pasa a vosotras Seguro Veis Me pongo este Veis A mi es que el de Mercadona Me gusta muchísimo Me lo veo Lo dejo enseguida Muy Voy a darle otra vez Es que sabéis que Tengo los de Tengo más Pero quiero Ir acabando este Tengo los de Ya lo visteis Todos los godés de Bourjois Voy a sellar Pero es que quiero utilizar este Y acabarlo Vale Pues ya está Ahora Un poco A ver Si queréis haceros Lo que es esto Para haceros morenas Este El otro día Lo estuve probando Me sale fatal Lo voy a hacer Porque una chica me dijo Ay te sentaría bien Pero a ver Es que mal me sale Pero son Me encantan Porque Queda muy Se pone aquí Queda muy Ligero Muy natural Mirad Ya está Veis 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 como se ve Una pequeña sombra Y a mi no me gusta Hacérmelo El contorno Porque no me gusta Pero con este si Veis como se queda Lo pasa que yo tengo La cara muy 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 chupada Pero veis como se queda No no está mal Y son estos Que están descatalogando Que muchos lo tendréis De Catriz Me gusta muchísimo Mucho para esto El número 20 Se queda para mí Para mi gusto Muy muy natural Y yo que ya sabéis Que yo esto No me gusta Vale Y ahora como colorete Tengo el cajón abierto Después Veréis Para ir cerrando Mirad Me gusta mucho También Bueno Y si no Este de Catriz Y si no Otro día No sé No lo tengo ahora También Este de Catriz Con el de los polvos Porque O cojo otro Esta brocha de Catriz Todo Catriz Cojo este Es en tonito coral Yo siempre me río Y hacia arriba un poquito Veis Me río Y hacia arriba un poquito No tiene que verse O sea ¿A quién le guste potente? Potente Como a mí Que soy cantoza ¿A quién no? Pues no Más suavecito Si hay gusto es para todos ¿Sabéis? Eso faltaba Esto Ya la para el remate Va Venga Vamos a Ya voy a hacer hoy aquí Ya vamos No sé dónde lo tengo Si es que de verdad Voy a poner Un poquito de Iluminador Que no Que vosotras no me habréis visto Aún no me he puesto Porque No suelo ponerme Pero bueno Voy a ponerme este de Primark Un pelín Y yo me lo pongo aquí Justo, justo, justo Aquí Aquí Ya mirad ¿Veis? Me pongo justo ahí un poquito Este doradito Tengo más suavecitos ¿Eh? Tengo más suavecitos Pero para que lo veáis Va Que hoy me lo he hecho todo Por eso Porque Haztelo así Que te quedaría bien Haztelo así Pues yo Ala ¿Veis? Que yo leo todos los comentarios Y os veo a todas Vale, ya está Los labios super hidratados Otra chica me dijo Que este De Mercadona nuevo Era igual o parecido Al Fix Tiene razón Es muy, muy parecido Como llevo este tono Pues En azules Me voy a poner el Fix Llevo el hidratante Y entonces no reseca No se resecará tanto el labio No notaréis Esa se queda Bueno Me he comprado también Esto ya Para pintar labios Voy a ir Meto ahí Dos euros Me costó en los chinacos Mirad ¿Veis? Es un tonito Se me ha quedado ahí Ya Bueno Y para finalizar Y ya para estar Todo el día Pintada Que no voy a salir de casa Los polvos de Essence Porque los tengo que utilizar Porque sí Porque sí Porque además Mañana Me voy a Alicante Que Alicante está A 50 kilómetros De donde yo vivo Y me voy de compritas De potingues No tengo remedio No tengo remedio Iré Pues no sé A esto A Primark Iré a No sé A Druni A ver que hay Aquí hay más cositas Y bueno Este es el resultado Mirad La pigmentación Para mí Like Me gusta Ha pigmentado Esta paleta Esta sí Esta paleta Ha pigmentado La Azure Otra vez Esta sí Menuda diferencia Con la de ayer A ver si es que ha salido Fallada Pero me extraña No Porque habían otros colores Que sí que funcionaban Entonces ha sido Algunos colores Porque la pigmentación Hay que mojarla Y bueno Esto es el resultado Ya veis Hoy me lo he colocado todo Hoy sí Me apetecía Hoy voy a estar Si ya estoy divina Voy a estar más divina Aparte de mis pelos Que mirar otra vez Todo Se ve ahí Lo veis Lo veis Es que hace lo que le dé la gana Y bueno Espero que os haya gustado Ya veis que esta paleta Pues mira Trabaja mejor que la otra Lo hemos demostrado Y quería demostrarlo Hay que hacerlo Ya que las compramos Y nada Pues hasta aquí Mañana iré a Alicante A comprar potingues Y ya os los enseñaré A ver que he comprado Y que no Porque a veces vas y dices Voy a comprarlo todo Y luego no compras nada Que me pasó una vez Y nada Que os haya gustado mucho Como siempre Yo Me ha encantado estar aquí Como siempre Ya lo sabéis Y Muchísimas Muchísimas gracias Y como siempre os digo Suscribiros 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 Y Como siempre os digo Yo os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Adiós